Y con Guzmán, ¿por qué se agarró un muchacho 11 años menor que usted? Digo, perdón, con todo respeto, ya Silvia, porque la biografía lo dice. No, no, no es posible que lo pueda yo explicar. Todos me lo preguntaban y nunca pude explicarlo. Pero tuve dos hijos preciosos. Era muy guapo el Guzmán, ¿no? Estaba muy galán. Cantaba muy bonito. Y era una estrella, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Y dónde se casan, Guzmán y usted? Nos casamos en Coautla. Estaba yo haciendo María Isabel. Y ahí nos casamos. ¿Y cuántos años estuvieron casados? Pues nueve años. ¿Y cómo diría usted que fueron esos nueve años? O sea, ¿cómo los llamaría? ¿Buenos nueve años regulares de tensión? Bueno, conocido a Guzmán. Buenos unos y malos otros. ¿Fueron malos buenos o los malos? Fueron iguales. ¿Cuatro y cuatro? Cinco y cuatro, cuatro y medio, cuatro y medio. Está muy loco, ¿verdad? Pues no sé, yo no puedo hablar mal de él. Porque tengo dos hijos de él. Pero, oiga, ¿y en su libro sí va a contar todo? Bueno, algo contaré, pero tengo que tener mucho cuidado por mis hijos. Alejandra lo quiere mucho a su papá. ¿Cómo su papá? Es lógico. Pues sí, pero Alejandra conoce toda la historia. No contada por mí, ¿eh? Y Luis Enrique también sabe todo. ¿No contada por usted, sino vista por ellos? Pues averiguada o vivida. Había cosas que se vivían y pues, ¿cómo podrías tapar los hoyos para que no se escucharan las cosas, no? ¿Le pegaba? Bueno, de eso no, no prefiero no hablar. ¿Es un sí o es un no? No, sí. No, esas son cosas muy desagradables. Oiga, Alejandra, precisamente Ale, ha pasado muchos momentos en su vida. Momentos de gran éxito, de un enorme talento, de una gran felicidad y también momentos muy contrastantes. De momentos de debilidades, momentos de escándalos, momentos de divorcios, de malos, de malas bodas, de enfermedades, de momentos de mucha tensión. Para nosotros, imagínense, para la mamá, ¿verdad? De operaciones muy fuertes de Alejandra y demás. ¿Y cómo duelen los hijos, no, doña Silvia? ¡Qué fuerte ha sido usted mamá de Alejandra Guzmán! Tú lo acabas de decir, Alejandra es una mujer muy fuerte. Y eso, pues, creo que le ha ayudado mucho en su vida, ¿no? Ha sabido salir adelante de las cosas, sobrevive. Y, pues, y es fuerte. Además, es linda, es buena, es, canta como Dios. Es guapa. Es guapa, preciosa. Última hora, dan a conocer los audios de Silvia Pinal, que confirmarían lo que dice Frida Sofía acerca de Enrique Guzmán, México. Después de que Frida Sofía declarara que fue abusada por parte de su abuelito, Enrique Guzmán, y que inclusive la tocó cuando tenía cinco años, no lo puede perdonar. Y ahora demanda a su abuelito por lo que le hizo, por abusar de ella. Yo no creo en mi abuelo, es un asqueroso. Me tocaba de niña, y eso para mí era lo peor. No es un secreto que también abusaba y le pegaba a mi abuelita Silvia Pinal, y que inclusive quería acabar con su vida. Enrique es un ser despreciable y asqueroso, y me da pena que sea mi abuelo. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, y estaré feliz hasta que Enrique esté en la cárcel. Fue lo que comentó Frida Sofía al respecto, porque por fin se han revelado videos y audios de las evidencias que recibió Silvia Pinal del maltrato de Enrique Guzmán, y también fotografías que publicó Frida Sofía, generando ahora de que en realidad Enrique todo siempre la tocaba. Esto es lo que está pasando en México, y la verdad está a la luz en tu canal favorito. Hola, soy La Feli. Suscríbete. ¿Cómo va todo? Y yo como sin nada quería yo matarlo. ¿Te daba miedo Silvia porque incluso te golpeó? ¿Te pegó? Pues sí, y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado. Fueron cosas muy desagradables que me llevaron a terminar con él. Fueron cosas muy desagradables que me llevaron a terminar con él.